Bueno, ASDRI, como todos saben, es una asociación sin fines de lucro que se sostiene fundamentalmente por la cuota de los socios. Está siendo en este momento una situación muy difícil porque, por supuesto, nuestro cobrador no está pudiendo salir a cobrar la cuota, entonces estamos sin ingresos y tenemos una serie de gastos fijos, desde el alquiler, los servicios, que debemos mantener para cuando pase esto y podamos volver a abrir nuestras puertas. Entonces está siendo una situación compleja, muy compleja en lo económico y ese es el motivo por el que hemos tomado esta decisión de hacer esta campaña de asociación. Por un lado, pidiéndoles a los socios, los que ya son socios, que por favor puedan obtener su cuota por medio de una transferencia bancaria y, por otro, pidiendo a las personas que aún no son socias de ASDRI que, si tienen la voluntad y nos pueden ayudar, sean socios. ¿Ustedes reciben un subsidio por parte del municipio, es así? Nosotros recibimos un subsidio. Ahora, hace unos meses, no lo estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque suponemos que deben haber destinado los fondos a cuestiones urgentes en cuanto a lo sanitario y a cubrir necesidades urgentes de personas que necesitan fundamentalmente cuestiones muy básicas, comida, abrigo. Nosotros siempre hemos contado con el acompañamiento de la municipalidad, con ese subsidio nosotros podemos cubrir casi la mitad del alquiler, pero bueno, ahora en medio de este contexto se entiende que todo se vuelve más difícil, las urgencias se modifican y, bueno, nosotros queremos seguir manteniendo nuestra tarea y para eso estamos pidiendo apoyo de la gente. Hoy por hoy, ¿qué cantidad de socios tiene ASDRI? Mirá, es un dato que tiene la comisión, pero sé que son alrededor más de 300, son más de 300 socios. Estamos buscando si podemos incrementar ese número porque, bueno, nuestra idea es, mientras más socios, menos baja puede ser la cuota que pague cada socio, entonces a nadie se le hace tan pesado y nosotros podemos sostenerlo. Pablo, ¿cuál es el importe de la cuota? El mínimo que hemos puesto, que decidimos en la asamblea del año pasado es 100 pesos, y de ahí para arriba. También hay un programa que lanzamos hace dos años que se llama Empresas Solidarias, en donde hay algunas empresas que nos acompañan, que nos acompañan ya sea con un aporte económico un poco más grande, de 500 pesos para arriba, o nos acompañan abriéndonos las puertas para que algunos de los jóvenes o las jóvenes que van a ASDRI puedan hacer experiencias de formación laboral. Hoy por hoy, ¿qué pasa con los talleres que brinda ASDRI? ¿Se está realizando alguno? ¿Cómo se manejan? No, no estamos realizando los talleres porque la sede está cerrada. Lo que sí hemos implementado es un sistema que a través de WhatsApp los profesores van mandando pequeñas propuestas para poder mantener el vínculo.